Hablando también de otro tema y del tema cultural y de lo que compete a la localidad de Ricardone, vamos a compartir la palabra de uno de los profesores del taller de cómics que se realiza allí, donde estuvimos visitándolo. Es otra de las propuestas también que tenemos aquí en nuestra región, en el cual a través, por supuesto, de la cultura puede llegar esta oferta para aquellos chicos que tienen la pasión de poder dibujar y también de poder dibujar los cómics. Es algo sumamente también muy interesante de cómo llevan adelante lo que es este taller, y el propio profesor nos va a comentar sobre la idea que están teniendo de este proyecto y, por supuesto, también los días y horarios en los cuales se puede llegar a encontrar. Bueno, por la zona no hay nada parecido y entonces vienen bastantes chicos y no tan chicos. La historia del cómics algunos la hacen remontar hasta muy atrás, pero a principios de este siglo surgieron unas historias que venían ilustradas con un texto pequeño abajo que explicaba las imágenes. En eso se llamaban los palpes y más o menos en 1938, alrededor de eso, que fue cuando surgió Superman, surgieron los primeros cómics. Así que son un arte bastante nuevo, digamos. ¿Y a vos cómo te surge esta pasión por los cómics? Bueno, a mí de chico me gustaba leer cómics e historietas, de muy chiquito leía Patoruzú, después me gustaron las historietas americanas, los superhéroes, y a los 14 años empecé un taller de cómics como este. Así que, bueno, desde ahí siempre vengo dibujando como un hobby, ¿no? Y perfeccionándote, imagina. Sí, sí. Y bueno, hasta que ahora surgió esto del taller de cómics y lo puedo compartir lo que fui aprendiendo. Tiene técnicas distintas a las del dibujo tradicional, ¿verdad? Sí. En definitiva, en el cómic se juegan distintos estilos de dibujos, como en cualquier otra modalidad del dibujo en sí, ¿no? Entran las caricaturas, hay cómics más realistas, más fotográficos, después hay estilos como los cómics más occidentales, como los manga, y los cómics, perdón, los más orientales como los manga, y los occidentales como el cómic americano que decía, etc. Pero lo que sí tiene el cómic de particular es un lenguaje, porque el cómic no es solo dibujo, sino que es expresar una historia a través de un dibujo. Está muy emparentado con la cinematografía. Claro, o sea, cada dibujo tiene una expresión distinta de acuerdo a lo que se está contando. Sí, sin duda. En cada viñeta se juegan un montón de cosas. Se juega el dibujo en sí, se juega el plano que elegís para contar algo, el texto, evidentemente, puede no tener texto y de todos modos contar algo. Todo lo que se expresa en la viñeta se expresa para contar una cosa en concreto. Este año hay una gran convocatoria, según me contaron, hay muchos chicos participando del taller y todavía queda algún lugar. Sí, todavía hay lugar. Justo hoy nos reorganizamos porque estamos limitados por los protocolos, evidentemente, sanitarios, pero todavía hay algún lugar, no mucho, pero hay lugar todavía para anotarse. ¿Para qué edad está destinado el taller? Bueno, hay chicos acá que vienen desde los 7 años y el límite para arriba no existe. Así que, bueno, vienen a la Casa de la Cultura en los horarios que está abierto y preguntan por el taller de cómic. Bueno, sobre todo si hay cupo, que todavía hay, pero ese es el modo. Después se prueba y el que le gusta se inscribe definitivamente. Tenemos que traer material nosotros, lápiz, cuaderno, papel, ¿qué es lo que necesitamos? Normalmente yo recomiendo las hojas 4 de impresora porque son las más accesibles y son muy buenas para dibujar. Lápiz, goma y después los elementos que cada uno utiliza habitualmente para dibujar. Después de a poco vamos agregando cosas hasta que, si Dios quede, se llegue a lo digital. Estamos los lunes en distintos turnos, pero de 5 y media a 20.30, 17.30 a 20.30.